FBC Melgar no dio las facilidades para que el guardameta Sub-18, Jean Paul Torres, juegue la Copa Perú por FBC Aurora. Ello generó malestar en tienda atigrada. La directiva de FBC Aurora está viendo reforzar más su equipo. Se barajan nombres como el ex Melgar Renzo Valdés y el ex cienciano Sebastián Capurro. Falta un 9, un 9 que esté en el área para que cabecee porque ahora que no tenemos 9, tenemos delanteos rápidos. Tengo que jugar ahí nomás, podemos sacar centro. Pero sí, justo el profesor creo que va a tener un delantero, un defensa creo y un 6 que luego sí me comentaron. Ojalá que los traiga pronto y ya estén en el equipo. En la primera fecha FBC Aurora goleó sin piedad 8 a 0 a Temperley, victoria que dejó buenos conceptos. Estaba muy contenta el profesor, lo felicitó por el partido, hicimos un buen trabajo, un esfuerzo y nada, nos dijo que habíamos hecho un buen partido y que tenemos que hacer eso siempre en todos los partidos. Willy Velázquez está llamado a ser uno de los referentes de este equipo atigrado que sueña con el campeonato en la Liga del Cercado para luego encaminar ese gran objetivo llamado Copa Perú. Muy contento, muy feliz con el equipo, tenemos un buen grupo, gracias a Dios. Y nada, gracias a Dios hemos sacado un buen resultado este sábado y vamos para adelante. Este sábado jugamos un partido también con unos chulos que corren todo el partido y tenemos que sacar un buen resultado también. Willy Velázquez fue formado en las divisiones menores de la Universidad San Martín. El año pasado reforzó a Esportivo Cariocos de El Pedregal, equipo que llegó a jugar la Nacional de la Copa Perú. ¿Con Cariocos quedaste de buena manera o quedaste de mala forma? La verdad es que no quiero hablar de Cariocos, te lo juro porque mejor no quiero hablar de ellos, ahora estoy en la Aurora, yo no quiero hablar de la Aurora y me está yendo bien, gracias a Dios todo va bien acá. Y quiero para adelante en la Aurora y quiero salir campeón. ¡Gracias!